Y todo Guimanguillo con Macoberto Hay un hombre muy manguillo que promueve un movimiento Porque quiere que la gente sea parte del progreso Pero Dagoberto Larabá, de todas maneras va Pero Dagoberto Larabá, de todas maneras va Dagoberto, hombre sensible que camina con la gente Porque corre por sus venas, sangre de gente decente Pero Dagoberto Larabá, de todas maneras va Pero Dagoberto Larabá, de todas maneras va Que en el pueblo entero sepan, que viene nuestro momento Que tenemos que juntarnos y apoyar a Dagoberto Pero Dagoberto Larabá, de todas maneras va Pero Dagoberto Larabá, de todas maneras va Dagoberto Larabá, de todas maneras va Guimanguillo con Macoberto Larabá, de todas maneras va Pero Dagoberto Larabá, de todas maneras va Nuestro orgullo con Macoberto Larabá, de todas maneras va Porque Dagoberto Larabá, de todas maneras va Guimanguillo con Macoberto Larabá, de todas maneras va Pero Dagoberto Larabá, de todas maneras va Dagoberto Larabá, de todas maneras va Y todo Dagoberto Larabá, de todas maneras va Pero 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 Dagoberto Larabá, de todas maneras va Dagoberto Larabá, de todas maneras va